esta grabación del net de la caribiana mateo radio group es traído a ustedes por radio afición puerto rico espero que la disfruten los martes de 7 a 8 de la noche este escape 4 radio yankee del caribe amateur radio group como dije anteriormente se va a transmitir a través de facebook en estos momentos estamos teniendo problemas en la con el audio solamente se va a transmitir verdad porque estemos aquí hablando pero no vamos a mencionar verdad los participantes ahí en el net así que muy buenas noches adelante alguna estación este escape 4 radio yankee efe 4 alfa romeo papá alfredo atillo alfredo hay una estación bajita vamos a darle oportunidad esa estación se está transmitiendo con handy toky adelante de la otra estación y este es el net informativo del caribiana radio group será todos los martes de 7 a 8 y que alguna otra estación es que papá for papá tango gol es la segunda vez que me estoy identificando no sé si me lograron escuchar este buenas noches y copia whisky papá for papá tango gol ok alguna otra estación WP4 papa romeo delta de tutuavo es que papá 3 radio y papá for los cat yankee alfa en fonse y perfecto así que tenemos una dos tres cuatro cinco estaciones que pude copiar aquí muy buenas noches a todos empezamos con nuestros amigos kp4 alfa romeo papa alfredo buenas noches adelante ok saluditos a mi mamá nuevamente que la estés pasando bien verdad un buen net para todos los que están aquí a la cuchita y pues por aquí haciéndome presente acompañándolos como de costumbre así que te entrego kp4 alfa romeo papa alfredo de atillo ok alfredo gracias por estar con nosotros y muy buenas noches seguimos con la otra estación whisky papá for papá tango golf buenas noches adelante muy buenas noches muy buenas noches a mi mamá y a todos los de la caribeán amateo radio group esta es la whisky papá for papá tango golf operador juan acevedo del pueblo de barceloneta haciéndome presente y saludar a las estaciones que se están haciendo presentes excelente net a mi mamá whisky papá for papá tango golf te entrega buenas noches gracias oye buenas noches whisky papá for papá tango golf juan encantado siempre de saludarte gracias por estar presente aquí en el net del caribe amateo radio group así que seguimos el rostel con whisky papá for papá romeo delta adelante buenas noches buenas noches net control buenas noches a todos los compañeros de la caribe amateo radio group esta es la whisky papá for papá romeo delta neto de tutuado en su oportunidad ahorita para un mensaje muchas gracias a la orden siempre perfecto Néstor como no ya mismo te damos entrada cuando terminemos aquí las entradas de dos estaciones más así que gracias por estar presente seguimos con whisky papá trisadio ángel adelante buenas noches buenas noches buenas noches don abimael padro y vázquez buenas noches para ti buenas noches a todos los que están a la escucha ahí del net del carabin primeramente una felicidad felicidades para nuestros amigos y presidente presidente mr juan montijo coqui que cumpleaños felicidad de coqui en tu cumpleaños mi amigo y mi hermano este otra cosita bueno que también saludo a todos los que están a la escucha del net a través de todos los medios de facebook y aquí también por UHF y por wiredex este a bien menos rapidito eh que recordatorio usted también parte del grupo de examinador aunque no va a estar ahí ese día este el día 31 de marzo tenemos la espérate que tengo déjame apagar esto tengo tenemos la sesión de exámenes el 31 de marzo en observatorio adhesivo a las nueve de la mañana a las nueve de la mañana próxima sesión de exámenes por el digo en el observatorio adhesivo recortando una cosa recortando todo lo que están haciendo upgrade lo que están haciendo upgrade tienen que traer la copia original y copia ok tiene que tener copia para nosotros los caminadores para entonces darle forwarding a la FCC y entonces también copia para 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 este para usted en la copia tuya y la copia para nosotros tiene que ser copia original firmada tiene que decir original nosotros aceptamos antes eso pero ya nosotros no nos aceptan esta que no diga original que no 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 quiero que no pierdan el tiempo de ir para allá eh por favor lo que están haciendo upgrade traigan la licencia original firmada y copia y copia y obviamente los dos ids dos ids uno con foto y copia y copia dos ids con foto por lo menos dos ids uno con foto y copia del ids con foto por lo menos el farn o el social security number este se puede aplicar y tal lo que también quiero darle gracias a todos lo que lo que ya se pre registraron todos allá ya han recibido unos cuantos este registraciones ya han llenado los seis cero cinco así muchas gracias a todas las estaciones y los nuevos estamos esperando también este que asisten también en esta sesión de exámenes así que recuérdate el día 31 de marzo a las nueve de la mañana en el observatorio de Arecibo así que los esperamos por allí les doy las gracias a a todos los examinadores por aquí y mucha suerte a todos los que van a coger el examen en ese día así que te vuelvo a NETCONTROL adelante Abismael KP40Y WhiskyPapa3Radio Muchísimas gracias por la intervención Ok WhiskyPapa3Radio Kilopapa4 Rummy Yankee A vos los de este El Caribea Mateo Radio Group Si alguien una pregunta Ángel quiere llenar las seis cero cinco hacia donde este la información de este del email adelante Muchísimas gracias por ese recordatorio este Abismael que he tenido también una llamada y texto a la misma vez que estoy hablando por aquí este si por favor enviar un correo electrónico a WhiskyPapa3Romeo arroba arroba alfa romeo romeolima punto net WP3R arroba a RRL punto net WP3R at ARRL dot net y ahí este envíase yo le envío también una seis cero cinco si está también eso la seis cero cinco se puede bajar en internet este y envíame esa y ya están pre registrados y así este coge menos tiempo para este para todos a ti muchísimas gracias por ese recordatorio este Abismael adelante Ok perfecto Ángel así que este todas las personas que puedan bajar una que bajen una seis cero cinco llenan la información que les corresponda y se la envían a él y ya están pre registrados eso nos da la oportunidad y les da la oportunidad verdad a todos los examinadores de avanzar lo importante es avanzar tener las cosas ahí bien puestecita como aquí nos dijo este ángel el whisky pa patrick radio los del upgrade o sea los que van a hacer un upgrade pues este copia original y copia debe de decir la copia original decido original copia original obviamente los ID con foto y el pejejito así que nada muchas gracias ángel acuérdense que es el día 31 sigan preparándose para esa fecha y hacer su upgrade seguimos con whisky pa patrick y alfa buenas noches adelante Buenas noches en el control este whisky pa patrick y alfa desde Ponce no tengo tráfico al momento saludo a la colegancia 7-3 quedamos al día bien y escucha whisky pa patrick y alfa perfecto como no encantado de saludarte verdad y que esté participando con nosotros en el Néstor Carbilla Mateo Radio le vamos a dar paso ahí a nuestro amigo Néstor de Utuado que nos va a hablar un poquito de los parques así que Néstor si estás por ahí adelante whisky pa patrick papa radio delta claro que sí muchas gracias Néstor esta es la whisky pa patrick papa gromio delta operador Néstor desde Utuado Puerto Rico voy a hablarle un poquito de lo que es park on the air es la famosa activación de lo que conocen como POTA P-O-T-A papa Oscar Tango Alfa estos son parques nacionales a nivel de todos los Estados Unidos Puerto Rico que tiene 25 parques y solamente se ha activado más que uno nada más y incluyendo España que se teo esta esta organización es abierta para todos radio aficionados con licencia de todas las clases y las activaciones son los parques que ellos tienen en la lista en Puerto Rico tenemos 25 el yunque paros etcétera 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 pueden inscribirse en la página oficial park on the air park on the air sitio website de ellos punto com ahí se inscriben pueden ser operadores que son los activadores o pueden ser cazadores también este servidor voy a estar trabajando estoy organizándome para empezar a activar tres parques espero activar tres parques en lo que queda de año estaré avisándolo para que entonces todas las personas vayan teniendo los puntos de sus parques cada diez parques que tengan tienen un certificado a través de POTA para más información pueden escribirme a WP4 papa cromiodelta arroba gmail.com WP4 papa cromiodelta arroba gmail.com y le enviaré toda la información muchas gracias en el control wiki papa for papa cromiodelta perfecto Néstor este gracias por la información así que todos los aficionados y aquellos pinos nuevos como digo yo este pueden participar en estos programas de radio verdad este y son eventos que nos ayuda teniendo nuestra estación verdad poder contactar con otras estaciones nos mantenemos nos mantenemos verdad con nuestro hobby en todo momento lo mismo en hf verdad cuando las condiciones de propagación nos ayudan en very high frequency ultra high y lo demás así que estas informaciones para mantenernos siempre tú sabes pendientes hacer las comunicaciones en en radio muchas gracias este por la buena información park on the air potas así que lo buscan más luego y buscan el exchange el listado las informaciones y las reglas que son bien importantes muchas gracias Néstor pues seguimos por aquí con con el net buenas noches alguna otra estación cap 4 alfa x-ray pichiqui papacu al papaco romeo ok perfecto tengo dos estaciones alguna otra estación cap 4 carra y alfa ok alguna otra estación ok pues bueno seguimos con buenas noches este, KP4 Alpha X-Ray, adelante ok, buenas noches y pues gracias por darme la seguir aquí con Whisky Papa for Papa Golf Radio buenas noches, adelante adelante Whisky Papa for Papa Golf Radio eh, buenas noches, adelante Whisky Papa for Papa Golf Radio hola, buenas noches ok, buenas noches este, me estás copiando Whisky Papa for Papa Golf Radio adelante hola, buenas noches para hacerme presente aquí en el Nade desearles felicitaciones a nuestro gran amigo Presidente Coqui y nada, sin tráfico al momento y siéndome presente 7 y 3 a toda la colegancia WP4 Papago Romeo operador Pablo de Ares ok, perfecto Pablo eh, buenas noches y bienvenido este, así que seguimos con la otra estación KP4 Oscar Romeo Alpha buenas noches, adelante buenas noches buenas noches para la KP4 Oscar Radio Alpha de Tucuado operador de análisis un momento sin tráfico que es un poquito afectado esa luz es el que me escucha un poquito de fórico por eso estoy en la cuchita por ahí felicidades a todos y gracias por recibir para la KP4 Oscar Radio Alpha ok, perfecto este gracias por estar en el net así que seguimos por aquí KP4 Alpha X-Ray Isabel, buenas noches, adelante ay, espero que doble contigo ahorita discúlpame anyway Wicked 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 Papa 4 Oscar Papa Víctor ok, eh, discúlpeme que el repetidor se cayó este tené problemas con energía volvió nuevamente así que copié la ah, cuando entré ahora a Papa Oscar Víctor no obstante le voy a dar la entrada a nuestro amigo Isael Me vea que está tratando también de entrar, así que adelante KP4, Alfa X-Ray. Buenas noches Israel, adelante. Estamos ready para contribuir a darle una mano ahí al grupo de examinadores para el día del examen. Desearán un feliz cumpleaños a nuestro compañero KP, WP4, Oscar Víctor Coqui. Gracias, Abismay. Está perfecto Israel, tienes alguna información, tienes algo que decir con respecto a los exámenes, y además felicidades a nuestro presidente. Adelante Israel. Pues vamos a estar presentes el día de los exámenes, aclarando las dudas. Bueno, suerte y éxito, y por favor, estudien, estudien, no se vayan a ciegas, por favor. KP4 Radio Yankee, saluda al grupo completo KP4. Ok, perfecto Israel, tenemos un poquito de dificultad, este, eh, seguimos por aquí con Whisky Papa 4, Papa Oscar Víctor. Buenas noches, adelante. Whisky Papa 4, Oscar Papa Víctor. Felijomar del pueblo de Florida, ¿es conmigo? Roger, perdona que te cambie ahí los sufijos. Whisky Papa 4, Oscar Papa Víctor. Buenas noches, adelante. Buenas noches, buenas noches, saluditos. Saludos para todos los que escuchan. Por aquí, como siempre, haciéndome presente. Hacían ya unas, unos días ahí que no, que no me estaba haciendo presente, pero sí lo hacía por, por, a través de Facebook, cuando me acordaba de momento. Este, pero nada, estamos por aquí, escuchándolos como siempre. Muy buenas noches para todos. Este es Felijomar, de acá del pueblo de Florida. Whisky Papa 4, Oscar Papa Víctor. Ok, perfecto, Felijomar. Encantado siempre de saludarte y bienvenido al NET, de Caribea, Mateo Radio Grupo. NET informativo todos los viernes, todos los martes de 7 a 8. Así que les voy a traer una pequeña información, algún paréntesis aquí para luego empezar con las estaciones también que están pendientes con los walkie-talkie y darle oportunidad a ellos que están con señales un poquito más débiles que nosotros podemos transmitir. Hablando un poquito de acústica, o de sonido, o como fenómeno físico, el sonido es una vibración de partículas de aire. Este movimiento vibratorio es longitudinal. Esto quiere decir que la vibración va en la misma dirección del movimiento, cuando yo estoy hablando. Esta vibración se traduce en una serie de compresiones y descompresiones de aire, que es lo que sentimos normalmente cuando escuchamos. Tiene que existir ese puente que es el aire, que es bien importante. Así que cualquier de este cuerpo que vibre, una placa, membrana, cuerda, etc., y transmite esa vibración al aire, que nos rodea, es una fuente sonora. El término sonido también se aplica de un modo más general a este tipo de vibraciones de sonidos y líquidos. En la cama de la física, por ejemplo, se estudia lo que se le llama la acústica. Hablamos de algunos términos, ¿verdad?, del sonido, por ejemplo, de la intensidad, que es la amplitud de desplazamiento de partículas, que es lo mismo, ¿verdad?, de valores sucesivos y compresiones y descompresiones, como dije al principio. Suena un poquito rara, ¿verdad?, como se miden, pero la física ha creado que un pascal es igual a un newton y así sucesivamente. No voy a explicar eso porque hay que ver más detalles. Frecuencia es el número de veces de cada segundo que se produce cada ciclo completo, que ya lo sabemos, ¿verdad?, como radioaficionados al fin. La forma de onda, que la sabemos, en el caso del sonido, pues representa los valores que va tomando la intensidad o la amplitud a lo largo de un ciclo de función del tiempo. Así que nosotros conocemos, ¿verdad?, las ondas electromagnéticas y ahora la forma del sonido, obviamente en forma de ondas también. En nosotros, radioaficionados, pues, este, debemos saber un poquito también de lo que es el sonido con respecto a los micrófonos, que siempre vamos a utilizar un micrófono para comunicarnos en voz, ¿verdad? Este, eso, pues voy a seguir dándole un poquito, ¿verdad?, de información sobre, por lo que respecta el sonido. La terminología, ¿verdad?, en el caso de la música frecuencia, se le llama tono o altura de tono, y eso es en forma de onda. Seguimos con la información, la propagación, por ejemplo, como cualquier otra onda. El sonido puede ser afectado por diversos fenómenos, como lo pasa con el AREF, con la radiofrecuencia, como la reflacción, reflexión, perdón, la reflacción. Este, y, consecuentemente, pues, son puntos establecidos, ¿verdad?, este, en el evento de propagación del sonido. La reflexión, por ejemplo, es cuando una fuente de ondas alcanza un objeto plano o de tamaño grande con relación a su longitud de onda, que en parte es energía absorbida por el objeto, o se refracta. Seguimos un poquito más adelante, así que vamos a darle participación a las demás estaciones. En este caso, vamos con las estaciones que van a transmitir con... que están transmitiendo, obviamente, y escuchándonos con Handytalk. Buenas noches, adelante. KP4, Francia, India Eco, portable móvil. Sí, perfecto. Tengo dos estaciones. Buenas noches, adelante. ¿Alguna otra estación? P4, Papa Eco, Zulu. 4, Juliet Sierra. KP4, Francia, India. Ok, perfecto. ¿Cómo viene P4, Juliet Sierra? Fue el último radioaficionado, y amigo del Caribe Amateur Radio Group. Así que... ¿Alguna otra estación? Que vengo en Quijanqui. KP4, Francia, Italia, España. Reconocido, KP4, Papa, Francia, FIE. Francia, India, Italia. FIE. Fox, India Eco. Así que... ¿Alguna otra estación? Whisky, Papa Ford, Quebec, Whisky, Yankee. Copiado. ¿Alguna otra estación? Ok, perfecto. Pues empezamos con... Whisky, Papa Ford, Quebec, Yankee, India. Buenas noches, adelante. Adelante. Ok, adelante a la estación. Whisky, Papa Ford, Quebec, Yankee, India. Buenas noches. Ok, ahorita lo vuelvo y lo llamo a la estación. Así que le damos entrada a KP4, Fox, India Eco. Buenas noches, Serafín. Adelante. Ok, ahí, Abimael. Muy buenas noches para ti. Buenas noches para todos los integrantes del Caribeen. Y todas y buenas noches también para todas las estaciones que se han hecho presentes la noche de hoy. Estoy portátil, con un portátil, está Adelmael. Acá en Atillo, saliendo de Samps. Así que espero que me puedan escuchar un poquito mejor, un poquito. Todo bien por acá, por esta zona y nada. Sin tráfico. Ok, este, Serafín, este, alguna otra información o algo que quieras decir, este, entiendo que sin tráfico, adelante de nuevo. KP4, Fox, India Eco. Ok, este, KP4 Radio Yankee para el NET del Caribeen. NET que corre todos los martes a partir de las 7 de la noche. Eh, no, Abimael, estoy portable, este, estoy portátil, con un, eh, capo en el área de, de, de Samps, de Atillo, rumbo hacia el QTH. Así que no tengo ningún tráfico, solamente, pues, eh, salud, saludaba, ¿no?, a todos los buenos amigos radioaficionados que se han hecho presentes. Eh, y recordándoles, que, eh, ya Puerto Rico tiene, eh, ahora, eh, en agosto de este año, cumplimos 101 años del último terremoto, y que fue en el 1918. Así que con la secu, con la sacudida del día de hoy, pues, nos hace recordar, ¿verdad?, que, que hay que estar siempre preparado. Eh, son los únicos, los únicos comentarios. Adelante. Ok, perfecto, Serafín, gracias por la información, así que, no hay problema, hablamos más luegoito, y que llegue bien a tu casa. Seguimos por aquí, en el roster, con, KP4, Papa Ecozulu, buenas noches, adelante. KP4, Papa Ecozulu, gracias, Abimael, KP4, Romeo Yankee, para el NET de la Caribea. Sí, Abimael, no tengo mucho, mucho tráfico, solamente para felicitarlos ahí por, por el NET, y ya saben que seguimos todos los viernes allá en la Casa Club de, atrás del Coliseo Pancho Deida, este Abimael. Y para decirte también que antes, junto con, con Israel, salió también, KP4, Papa Tango Golf, Juan de Barceloneta, y para que lo apunte, porque salieron los dos a la misma vez, y no recogiste a, a Juan, KP4, Papa Tango Golf, para que lo, para que lo anotes también. Este es KP4, Papa Ecozulu, que te entrega Abimael, NET de control. Ok, perfecto, este, gracias por la información, y Juan, lo llamamos ya mismo, así que está copiado, está escrito aquí en el, en el, en el, eh, buenas noches, Jorge, 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 NP4, Yuli César, buenas noches, adelante. Sí, Javi, buenas noches, saludo para ti, saludo para todos los compañeros ahí de, de la Caribea, a Serafín, a Jafa, a, para todos los que están hechos presentes, y, en la noche de hoy, y nada, para desearle ahí a, a Koki, que cumpla muchos años más, pero sobre todo, pues que, es mucha salud, ¿verdad?, que es lo principal, mientras hay salud, pues hay todo, así que, happy verte por ahí, este, Koki, de parte de nosotros por acá. Eh, te entrego, no hay mucho tráfico, Avis, nada más para hacernos presente, eh, adelante en el control, NP4, Yuli César, desde la villa del Capitán Correa. Ok, Jorge, NP4, NP4, Yuli César, gracias por estar con nosotros, como siempre, hermano, hablamos más longuito. Así que seguimos por aquí, con Whisky Papa Fork, Quebec, Whisky, eh, Whisky Yankee, buenas noches, adelante. Buenas noches, Whisky Papa Fork, Quebec, Whisky Yankee, aquí, pues, disfrutándome en el, todos los martes, pues, haciéndome presente, no tráfico, tranquilo, tranquilo, en mi casa, muchas gracias. Ok, perfecto, gracias por estar con nosotros, ¿cuál es el nombre tuyo?, adelante. Pablo, de Barceloneta. Ok, eh, no te copie el nombre, adelante de nuevo. Pablo, de Barceloneta. Pablo. Ok, Pablo, bienvenido al net, como no. Seguimos con Juan, adelante Juan, parece que ahorita no, no capte tu call sign. Whisky Papa Fork, Papa Tango Golf, de Barceloneta, buenas noches, adelante. Adelante Juan, WP4, Papa Tango Golf, buenas noches. Ok, anteriormente le he llamado a una estación, me parece que copié bien el call sign. Whisky Papa Fork, Quebec, Yankee, India, buenas noches, adelante. Eh, transmite un Whisky Papa Fork, Quebec, Juliet, India, de Aguadilla. Ok, perfecto, Whisky Papa Fork, Quebec, Yankee, India, de Aguadilla, buenas noches, adelante. Buenas noches, Ed, Juliet, India, del call sign. Eh, pues, buenas noches a todos. Eh, es la primera vez que logro entrar en su confinante. Eh, estoy prácticamente nuevo y agradecido porque sigo apreciendo ustedes cada vez más. Eh, quedo sin tráfico y... Eh, buenas noches a todos. Sobre el WP4, Quebec, Juliet, India. Buenas noches, Ed, Juliet, India. Buenas noches, Ed, Juliet, India. Ok, perfecto, Whisky Papa Fork, Quebec, Juliet, India, de Aguadilla. Bienvenido al NET. Así que, todos los martes, ¿verdad? De 7 a 8 de la noche, un NET informativo. Este, con respecto a nosotros, ¿verdad? Las comunicaciones, las radios, las antenas, los cables y todo. Así que, alguna otra estación. Este es KP4 Radio Yankee a bordo de... Eh, NET del Caribea, Mateo Radio Group. Buenas noches. Y la Sierra Echo de Bayamón. WP4, Quebec, Oscar, Noviembre. WP4, Papamay. Ok, perfecto. Copié ahí lo más rápido porque pude. Este, tengo el KP4 Alfa November. Eh, KP4, la otra estación no le cogía el core. En día Echo creo que era. KP4, cuideco, Cal... No verme, me disculpan ahí. Sí, iba a las millas y el Whisky Papa Four, Papa Mike, que fue el último. Así que, le damos entrada al KP4 Alfa November. Casaña, buenas noches, adelante. Ok, buenas noches, Javi, buenas noches. KP4 Radio Yankee, del portón por el día de hoy. Este es KP4 AN, Juan Capaña de Atillo. Sin tráfico, copiado, tenemos que compiéndolo, compiéndolo del NET. Eh, para acá, muy bien. Y, seguimos, seguimos escuchando. Adelante con el NET, este, Javi, KP4 Radio Yankee, de KP4 América, Nicaragua. Ok. Sí, Casaña, gracias por estar en el NET. Tengo otra estación, este, me disculpan ahí. Eh, no sé si es India Echo. Buenas noches, adelante. Eh, buenas noches. Esta es la Whisky Papa Four, India Sierra Echo, de Bayamón, Puerto Rico. Nada, saludos por ahí. Este, esperando que todo esté bien por ahí. Adelante. Ok, Whisky Papa Four, India Sierra Echo, buenas noches. Gracias por estar en el NET. ¿Cuál es tu nombre? Adelante. El operador es Rafael. Rafael, el nombre es mío. Perfecto, Rafael. Así que, buenas noches. Bienvenido al NET. Whisky Papa Four, Quebec, Oscar November. Eh, me corrigen si no la cogí bien, adelante. Buenas noches, aquí es Whisky Papa Four, Quebec, Oscar Noviembre. Un saludo a todos los que están escuchando el NET. Ahí, saludo a Primo y a Pablo, que bien dicho que se hicieron presentes. Eh, a C.R. El operador Villalobos de Garrochales de Arecibo. Eh, nada, aquí para hacerme presente en el NET y buenas noches, cambio. Ok, buenas noches. Seguro que sí. Eh, Whisky Papa Four, eh, Quebec, Quebec, Oscar November. Eh, Villalobos de Garrochales. Muy buenas noches. Seguimos por aquí con Whisky Papa Four, Papa Mike. Buenas noches, adelante. Buenas noches, por aquí W4, Papa Mike, para hacerme presente por aquí por el NET. Eh, escuchando por aquí, saludos a todos los que están presentes. Eh, sin tráfico por acá, Primo de Atillo. Ok, Primo, gracias por hacerte presente, como no. Whisky Papa Four, Papa Mike. Así que, un saludo cordial a todos a la redonda. Seguimos con la, con la información por aquí. Eh, si, seguimos hablando del audio, que era lo que yo había traído al principio, la difracción. Si el objeto alcanzado por el frente de las ondas es de tamaño pequeño en relación a la longitud de onda, entonces, el frente de onda se jodea en el objeto. Este fenómeno también se produce, si se trata de un objeto grande o pequeño, cuando los micrófonos se refieren, ¿verdad? Siempre con, con relación a la longitud de onda. Es un término, ¿verdad? Que usan, eventualmente usan los que fabrican los, este, eh, micrófonos. La jefacción, jefacción, es el cambio de dirección de la onda que se produce al pasar por un medio a otro, dentro del mismo medio. Obviamente, al pasar por distintas capas de densidad o temperatura. Hay un concepto bien importante, que es la reverberación. Este es el mundo real, donde las ondas sonoras, en su interacción con el espacio físico, que nos jodea, están permanente afectadas por estos fenómenos. Así, por ejemplo, el sonido generado por una fuente sonora, en el interior de una habitación vacía, será reflejado por las paredes, el suelo y el techo. Bueno, la reverberación yo la traigo, porque nosotros, los jardines aficionados, cuando tenemos nuestro shack, debemos de entender esa particularidad con respecto a los micrófonos que son dinámicos o de condensador. Por eso trae esta información de lo que es la reverberación, ¿verdad? Estas reflexiones, a su vez, producirán nuevas reflexiones sucesivas, que se irán amortiguando en función de cuán absorbente o reflejante sea la superficie. Eso le llamamos reverberación. Como sea, normalmente la capacidad de absorber o reflejar el sonido de un material real no es uniforme con respecto a la frecuencia. Como resultado, estas reflexiones múltiples, unas frecuencias resultarán potencialmente atenuadas, y esto nos desayuda con respecto al sonido. Obviamente cuando la superficie reflectante está lo suficiente lejos como para que se perciban como sonidos separados al sonido original y reflejados, entonces hablamos de eco, muy importante. Así que seguimos con la información. Escape 4, Radio Yankee, en el net del Caribea, Mateo Radio Group. ¿Alguna otra estación? Whisky Papa 4, Papa Unión X-Ray, desde la base Rémy de Aguadilla. Perfecto, Whisky Papa 4, Papa Unión X-Ray. ¿Alguna otra estación? Sí, buenas noches, pues adelante, Whisky Papa 4, Papa Unión X-Ray. Buenas noches, ¿cómo estamos? Javi, ¿todo bien por aquí ahora mismo montándome en la yola mía para llegar a esta casita saliendo de trabajar? Estamos por aquí gozando. Buenas noches y gracias por la oportunidad. Perfecto, Julio, cómo no, que llegues bien, mucho cuidado en la carretera, que yo sé que tú eres el experto en el cuidado. Así que no hay tormento, encantado siempre de saludarte. ¿Alguna otra estación? Este es el net del Caribea, Mateo Radio Group. Repair. Ok, copiado, X-Ray, eh, India Romeo, buenas noches, adelante. Buenas noches, Bimael, saludos a todos. Simplemente para hacerme presente, no hay tráfico desde Guayama. Buenas noches. Buenas noches, Héctor. Muy buenas noches, encantado de saludarte. Así que si tienes alguna información con respecto a los libros, las clases, lo que sea, pues bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias a Dios, ¿todo bien? Sí, por el momento no hay tráfico, estamos en un periodo de calma, digamos, por ahora. Perfecto, perfecto, Héctor, pues encantado de saludarte en el net del Caribea, Mateo Radio Group, como siempre. Pues aquí seguimos, ¿verdad?, con la poca información, y informaciones detalladas, ¿verdad?, que estaba al principio hablando del audio. Otro concepto importante es el decibelio, el decibel, ¿verdad?, que es una unidad logarítmica, que se expresa con relación entre la magnitud física y un nivel de referencia específico e implícito. Su origen está en el sistema adoptado por los ingenieros del teléfono laboratorio en aquella época, ¿verdad?, para medir la atenuación, y el principio entró en los eventos de líneas telefónicas. Así que, este, seguimos con la información, por ejemplo, los sonidos graves. A nosotros los radioaficionados nos gusta transmitir como si fuéramos, este, broadcast, ¿verdad?, y nos apasiona ese evento, pues los tonos graves, por ejemplo, fluctúan entre 20 Hz a 300 Hz, ¿eh? Son sonidos con cuerpos, en cierto modo opacos, ¿verdad? Este, y en notas musicales, por ejemplo, son un poquito más bajas. Seguimos con el tono medio, que son sonidos metálicos, ¿verdad?, y lo principal es el margen de lo que nosotros estamos hablando, suficiente para que nos escuchemos bien las palabras, ¿verdad?, que fluctúan entre 300 Hz a 3.000 kHz. Y los sonidos bilaterales, vamos a decir, este, que presenta el habla, son sonidos agudos que entran en algunas voces en 3 kHz a 20 kHz. Así que, seguimos con la información, ¿verdad?, los micrófonos son una parte muy importante para los radioaficionados, este, y ese era un punto que quería traer, ¿verdad?, lo que es la señal acústica y los distintos micrófonos. Trae esta información porque, por ejemplo, si yo voy a transmitir en HF, single save van, y ponemos un micrófono de condensador, debemos de acordarnos que ese micrófono de condensador va a recoger todo lo que esté a nuestro alrededor. Definitivamente, este, cualquier tipo de sonido, el aire acondicionado, nos va a afectar ese punto importante que es el habla. Claro, se le da ciertas ecualizaciones, ¿verdad?, para tener unos tonos que nosotros queremos escuchar o que nos escuchen. El evento de ese tipo de micrófonos, pues, este, tiene ese tipo de características que nos pueden afectar un poco el audio. Tenemos los electrostáticos, ¿verdad?, que también incluyen los electrices, ¿verdad?, este, de bobina, y los llamados micrófonos dinámicos. Los dinámicos, en el caso mío en particular, pues, los micrófonos dinámicos constan de un diafragma rígido al que va unida, este, una bobina de hilo, este, muy situada en el campo magnético del imán. Cuando hablamos, la presión de ondas sonoras hacen que el diafragma vibre, lo que provoca que la bobina se mueva generándose una corriente eléctrica, cuya tensión, ¿verdad?, es proporcional al movimiento del diafragma, y por lo tanto, la presión de las ondas sonoras. En el caso mío, por ejemplo, si yo monto mi estación de HF, voy a tratar de conseguir un micrófono dinámico, este, donde cuando yo estoy hablando, la articulación mía sea clara y precisa, ¿verdad?, que no recoja esos ruidos que estábamos hablando de los micrófonos de condensadores, que no son malos, ¿verdad?, eso tiene otra historia, pero el dinámico me da esa buena oportunidad, ya tiene una ecualización, este, perfecta, vamos a decir en cierto modo, y la ecualización de radio. Así que lo que yo quiero realmente es que, este, la voz mía, salga ecualizada, perfectamente ahí. Y cuando hablemos, por ejemplo, en single side band, o, pero, lo voy a side band si fuera en 40 metros, pues que tengamos la oportunidad que se escuche bien legible, o sea, que lo que yo esté volando, pues lo escuchen perfectamente bien. Este, así que, con respecto a los micrófonos, ¿verdad?, es una parte importante. Y que sea una línea buena y que sea directa al radio. Y hay veces que le podemos poner, hay veces que le podemos poner, ¿verdad?, este, como le llaman a amigos, una cajita al lado, y eso nos crea, pues está un poquito de ares dentro de las cajas, y hay que hacerle, este, hacer unas cuantas cositas para recoger ese ares que a veces se mete en el micrófono. Así que seguimos por aquí, buenas noches, adelante a alguna otra estación. Este es el NET del Caribe, Mateo Radio Grupo. Ok, buenas noches, adelante. Este es el NET del Caribe, Mateo Radio Grupo. Buenas noches. Ok, Coqui, ¿tienes alguna información, algo que nos quiera decir? Buenas noches, nuestro presidente, Whisky Papa Fora, Oscar Víctor. Buenas noches, adelante. Buenas noches, Avimo, buenas noches a todas las estaciones que se han hecho presentes, y agradecemos a todos aquellos amigos que me han felicitado, así como los que han hecho por Facebook. Le pedimos excusas, que hoy no mencionamos las estaciones que se hicieron presentes en Facebook, porque todavía no hemos podido resolver la situación que tenemos en cuanto al audio, de cuando yo menciono las estaciones. El audio que sale de radio entra perfectamente en la trayecta de sonido de la computadora, pero mi audio, tenemos que trabajar con eso, ya sea con otro micrófono externo o algo, pero de todas maneras pedimos excusas. Así es que no me quiero extender mucho, porque sé que los amigos que nos escuchan en Facebook, lo que escuchan es un ruido, y entonces le pedimos excusas. Pero sobre todo, darles las gracias, hoy pues tuvimos una alerta, ¿no?, de lo que pudo haber sido algo peor, y gracias a Dios no nos fue, que fue ese leve temblor, que yo particularmente sí lo logré sentir, muy cortito, y que afortunadamente no pasó nada mayor. Pero nada, muy agradecido a Avi por haber corrido el net en esta noche, y por la información que trajiste, que entendí que era muy concisa, y sobre todo muy apropiada, que siempre es bueno recordarla. Avi, yo te pido disculpas, si seguimos transmitiendo el net, estoy por acá en una llamada, este es Whisky Papa 4, Oscar Víctor, buenas noches. Gracias, Coqui, buenas noches, nuestro presidente del Caribea, Mateo Radio Group, Whisky Papa 4, Oscar Víctor. Ok, seguimos con nuestro net, como net informativo, siempre tratamos de traer información, hablando un poquito de los micrófonos de condensador, el diafragma, es una de las placas del condensador, el moverse, debido a la presión sonora, como dije al principio, nuestra voz, va y viene, con lo que nos transporta la voz, el sonido, que es el aire. Las ondas sonoras hacen variar la capacidad del condensador, ya que varían la distancia de la placa de una a la otra. Como quiera que la carga del condensador se mantiene prácticamente constante, porque está energizado, y estas variaciones de capacidad se traducen en variaciones de tensión, vamos a decir, proporcionales a lo que yo hablo, a la variación, a la variación, ¿verdad?, de presión sonora. Así que, como dije al principio, en el caso mío, yo pongo, o tengo un micrófono dinámico, donde recoja la voz mía, no recoja los de atrás, y que tenga la oportunidad también de que, este, cuando hablamos de cardioides, ¿verdad?, que recoja solamente la parte frontal mía. En muchas ocasiones, por ejemplo, si yo quiero mirar, este, proporcionalmente, medir la distancia del micrófono a la boca mía, pues yo pongo la mano, tú sabes, cierro el puño, y esa, más o menos, sería esa la distancia. Este, claro, ecualizar es bien importante. Hoy en día, los radios modernos, pues, tienen una ecualización, ¿verdad?, donde nosotros, pues, la ajustamos, esa ecualización, pero los micrófonos, obviamente, este, que lo construye, por ejemplo, Bob Hay, este, construye su micrófono, ¿verdad?, con la ecualización correcta, que nos da esa buena oportunidad. Así que es importante, ¿verdad?, que nuestra voz salga plenamente clara, cuando estamos transmitiendo, ¿verdad?, este, específicamente, en single side van. Alguna otra estación, en el net del Caribe, Mateo Radio, Radio Group, buenas noches. KP4, Francia, India Echo. Buenas noches, Serafín, KP4 FIE, buenas noches, adelante. Ok, ya estamos acá, este, en base, ahorita, pues, estaba haciendo unas gestiones personales, y, este, nada, mirando aquí las noticias del, del American Radio Relay, quería compartir para, el, los radioaficionados, que nos están escuchando, y los que van, en sus estaciones, este, móviles, y dicho sea paso, quiero, también extender las felicitaciones, no solamente a Coqui, sino también a Juan Cazaña, KP4, a, América, a, 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 creo que es a AN, este, que, no sé si él cumple mañana, o si cumplió ayer, pero siempre él y Coqui, pues, están, este, un día aparte, el uno del otro, así que, vaya, también, mis más sinceras felicitaciones, a, a Don Juan, en su cumpleaños. Y tenemos ahí que, eh, en, recientemente, la, Unión Internacional de Telecomunicaciones, se reunieron, allí en el área, de, eh, Europa, este, en Génova, pues, para delinear lo que va a ser el plan, este, para la reunión, que va a ser, en, en otoño. y uno de los, de los, de los issues, o de los temas, que trajeron, fue, este, desarrollar, eh, un programa, de Winlink, Win, W-I-N, Link, como suena, L-I-N-K, eh, para los que no conocen, Winlink, es un sistema, de, de, de internet, a través de radio, H-F, este, donde, eh, de cierta forma, una forma sencilla, eh, estaciones, este, de radio, pueden, o, enviar mensajes de correo electrónico, a través de las ondas, este, eh, por aire, a, eh, otro destino, eh, a través del, del mundo, eh, en un formato, ¿no? este, eh, como dije, pues, utilizando los equipos de radio y la computadora, hacia otro, eh, hacia el sistema de internet, en otros países, cuando los sistemas de internet se caen, pues, este, la, eh, Unión Internacional de Telecomunicaciones, pues, eh, está estudiando el tema, para desarrollar quizás un, un estándar, o quizás una serie de entrenamiento, para que, países, particularmente, en, en América Latina, puedan, eh, radioaficionados, puedan entrenar, practicar, y operar, este sistema, de comunicaciones, particularmente, como una forma alterna, cuando surgen, las emergencias. Eh, hay, hay cursos, hay, este, eh, y hay entrenamientos, de cómo esto se, 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 se opera, o se, se utiliza, y sería bueno, para, eh, todos los radioaficionados, ¿no? Particularmente, aquellos que están envueltos, en proveer, o en, o en, ayudar, o asistir, durante, eh, épocas de emergencia, o están, o son parte, del sistema de defensa civil, ¿no? De, o de emergencia, municipales, o estatales, que conozcan, y practiquen, este sistema, de telecomunicaciones, eh, vías radiales, de enviado de mensajes, a través de radio, eh, al sistema de internet, en el, eh, en el mundo. Otra noticia, que también puede observar, que también es positiva, es que en, en Canadá, ellos reportaron, un, para el año 2018, un número considerable, de nuevos radioaficionados, radioaficionados, este, eh, en la, sobrepasando, ¿no? Lo que eran los, los años anteriores, indica el gobierno de, de Canadá, que en el 2018, tuvieron ellos, mil setecientos nuevos, eh, licencias, que se otorgaron, en esa, en ese país. Nosotros aquí en Puerto Rico, también hemos, observado, un número significativo, de nuevos radioaficionados, por motivo, de, obviamente, de lo que fue, este, María, y el, el interés, eh, este, se disparó, yo diría, para cuantificarlo, en un, doscientos, o trescientos por ciento, este, así que, y con eso, pues, les recuerdo, que, también la época de huracanes, estábamos solamente, a tres meses más, para comenzar, comienza el día primero de junio, así que, no espere, a, a, a caer, en la época de huracanes, para entonces, empezar a planear, este, o a poner en práctica, no, este, eh, su sistema de, de emergencia particular, en sus hogares, y, y, particularmente, esos que son radioaficionados, eh, practicar las destrezas, y establecer sus estaciones, así como los métodos alternos de energía, en caso de perder, este, la energía eléctrica, pues, eso es lo que tengo, este, Adi Mael, gracias por la oportunidad de, por lo menos, compartir esas pequeñas noticias, esas notitas, con, con, con ustedes en el club del, Caribe, en el net del Caribe, en Amateur Radio Group, eh, KP4 Radio Yankee, este KP4 Francia, India Echo, mi nombre es, Serafín, desde Atillo, Puerto Rico. Hey, buenas noches, gracias, gracias Serafín, KP4, Foxtro, India Echo, este, por la, información, de lo que es, este, Winding, Global Radio E-Mail, o Worldwide Radio E-Mail Service, este, cuando yo estuve en Orlando, ¿verdad?, con los, con los muchachos del Caribe Amateur Radio Group, hablé con una estación, Kiloprabonine Alpha, Tony, Tony Basiel, ellos tienen un grupo, que se especializan, ¿verdad?, este, en emergencia, como los, lo que nosotros hablamos de Ares, y todo lo demás, pero específicamente, tú sabes, especializándose, en este tipo, de comunicación de emergencia, ¿verdad?, Worldwide Radio E-Mail Service, y ellos tienen un grupo ahí, me dieron la tarjeta, porque, me preguntó, ¿verdad?, de los sucesos de María, y, y yo le dije, que yo utilizaba, este, Winlink, en un momento dado, y que, este, me iba a comunicar con el grupo de ellos, para hacer pruebas de acá, de Puerto Rico, así que, esa es la próxima, que vamos a estar pendientes, para hablar del software, como nos podemos comunicar, y que, activar al grupo, para que podamos, este, utilizar ese recurso de práctica, por si sube una emergencia, así que, este, gracias por la información, KP4, F y E, ¿alguna otra estación? Ok, ¿alguna otra estación? El NET del Caribe, Amateur Radio Group, buenas noches. Grupo 4, Noviembre, Uniform Alpha. Yes, keep up up forward, November Uniform Alpha, buenas noches, con tu permiso, ¿alguna otra estación? Buenas noches. Y la, we keep up up forward, que ves, Víctor Víctor. Sí, perfecto, ¿alguna otra estación? Sí, pues le damos paso a Whisky Papa 4, November Uniform Alpha, de, donde te encuentras, y tu nombre, buenas noches, adelante. Ok, no te copiamos bien, adelante de nuevo, va a darle esa oportunidad, si alguna estación lo copia, mejor, este, pues adelante de nuevo, Whisky Papa 4, November Uniform Alpha, adelante. Buenas noches, operador Víctor, de especiales, muy buenas noches a todos, buen next, este es la Whisky Papa 4, muy interesante, muy interesante, muy interesante, muy interesante. Ok, Víctor, gracias por estar en el net, y compartir con nosotros, todos los martes, 7 a 8, el net del Caribe, Mateo, radio, group, net informativo, así que le seguimos por aquí, con Whisky Papa 4, Cuivec, Víctor Víctor, buenas noches, y buenas noches, operador Papo, desde Utuado, buen net, y felicidades, por todo lo que están haciendo, Roger, Ok, Papo, de Utuado, encantado de saludarte, hay mucha gente, y salió aficionado de la zona, y contenó entre sus placas, esto se consigue mediante una batería, o bien proporcionado a un dispositivo, que esté conectado al micrófono, o sea, que lo alimente, normalmente le llaman Phantom, o una alimentación factama, pero esa alimentación, obviamente son para micrófonos también profesionales, de estudio, y que suelen ser de 48 voltios, así que, esto fue lo que les traje de audio, y de los, dos micrófonos más importantes, así que le damos paso a nuestro presidente, que ya está casi terminando, buenas noches, Coqui, adelante, Whisky Papa 4, Oscar Víctor, para el cierre del NET, adelante, pues una vez más, bien, agradecemos a todas las estaciones, que nos acompañaron, en este martes, tanto en el repetidor, como a través del Facebook Live, te agradecemos así también, Abby, por la labor que hiciste, en darle la mano a Candelaria, que, pues, tenía situación de trabajo, y solamente desearles que nos acompañen el próximo martes, si así Dios lo permite, siempre pendiente, que el día menos pensado, nunca sabemos cuándo va a llegar, y hoy pudo haber sido uno de ellos, así que siempre preparado, siempre pendiente, dialogue, su plan de emergencia, con su familia, con sus hijos, cuando se encuentre fuera del hogar, que posiblemente, en ese momento dado, viene la confusión, así que nada, 73, muy buenas noches, nos vemos el martes que viene, si Dios lo permite, este es Wiki, Papa 4 Oscar Victor, Ok, perfecto, este es nuestro presidente, W4 Oscar Victor, así que, vamos a darle paso, a George, buenas noches, adelante George, con tu siempre, ameno información, verdad, del grupo, adelante. R con R, saluditos ahí, nada de, de tráfico, para que me notes, en nómina por ahí, llegué un poquito tarde, pero llegué, saluditos a todos, los de Caribea, trataremos de, próximo viernes, pasar por allí, por la Casa Club, para saludarlos nuevamente, y tener más información, y adelante, en el control, buenas noches para todos, 73, en el caudal, ok, este George, before, con Papa, gracias por la información, y no tan solo, que George, se dé la vuelta, sino todos los que están aquí, en el net, verdad, que tengan la oportunidad, de un viernes, este, estar con nosotros, así que, bienvenido, estoy por terminado, el net del Caribea, Mateo Radio Grupo, un net informativo, todos los martes, de 7 a 8, de la noche, siempre, nos traemos, información, de la radio, buenas noches, y, no, si, 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 Gracias.